Vamos a estudiar factorización y lo vamos a hacer factorizando trinomios de la forma x al cuadrado más bx más c. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Vamos a factorizar x al cuadrado más 2x menos 15. Lo primero que debemos ver es que esté ordenado de esta manera. Ya lo está. El siguiente paso es abrir dos paréntesis indicando una multiplicación. Ahora, vamos al primer término que es x al cuadrado y extraemos su raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la coloco en ambos paréntesis. Ahora, voy al signo del segundo término que en este caso es positivo y lo coloco en el primer paréntesis. Luego, multiplico el signo del segundo término por el signo del tercero. En este caso, más por menos, menos. Y ese resultado lo coloco en el segundo paréntesis. Como en los paréntesis nos dieron signos diferentes, entonces, debo buscar dos números que multiplicados me den 15 y restados me den 2. ¿Cuáles serían esos números? Son el 5 y el 3. ¿Por qué? Porque 5 por menos 3 me da menos 15 y 5 menos 3 me da 2. Es decir que x al cuadrado más 2x menos 15 es igual a x más 5, factor de x menos 3. Vamos a factorizar un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. En ese caso, x al cuadrado menos 3x menos 28. Lo primero debe estar ordenado de esta manera, ya lo está. Segundo, debemos abrir dos paréntesis indicando una multiplicación. Vamos al primer término y extraemos su raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la colocamos en ambos paréntesis. Luego, vamos al signo del segundo término, que en este caso es negativo, y lo coloco en el primer paréntesis. Luego, multiplico el signo del segundo término por el signo del tercero. En este caso, menos por menos, más. Y ese resultado lo coloco en el segundo paréntesis. Como en los paréntesis nos dieron signos diferentes, entonces, debo buscar dos números que multiplicados me den 28, pero restados me den 3. ¿Cuáles son? Vamos a trabajar con el 7 y el 4. ¿Por qué? Porque menos 7 por 4 me da menos 28, y menos 7 más 4 me daría menos 3. Se restan y llevan el signo del mayor. Es decir que x al cuadrado menos 3x menos 28 es igual a x menos 7, factor de x más 4. Gracias. Gracias.